Hace unos días vinieron a mi memoria gratos recuerdos del nacimiento de tamaño real que elaboraba un centro comercial para esta época y que en su momento fue la portada de varios periódicos pues su estilo cautivaba a propios y extraños. Hoy después de varios años una pregunta ronda por mi mente y es si los centros comerciales continúan con la tradición de elaborar nacimientos, razón por la que he decidido salir a comprobarlo. Desde la devota ciudad de Guatemala. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Soy Vitucu Grucho y es un gusto poderles saludar esta vez con un vídeo nuevo ya que nos encontramos recorriendo los centros comerciales de la ciudad capital con el propósito de buscar en qué centros comerciales continúan con la tradición de hacer nacimientos así que acompáñame en esta aventura. Nuestro recorrido inició en el centro comercial Perirruzbel encontrándonos con la primera sorpresa del día pues como ustedes verán lo único que encontramos en la plaza central de este centro comercial fue este enorme oso navideño rodeado de muchos regalos que te invitaban a tomarte una selfie con él. La segunda parada de nuestro recorrido la hicimos en megacentro y después de recorrer todas sus instalaciones lo único que encontramos fue un set para tomarse fotos y un árbol navideño con una tendencia minimalista y pues no, no encontramos nacimiento. Aprovechando la cercanía decidimos pasar a Galerías Prima en donde tampoco encontramos nacimiento pero si encontramos este árbol navideño que estoy seguro que además de algún cucurucho desearía tener en su hogar por ese color tan bello que nos identifica. El lugar se veía muy desolado y sin mucho movimiento y por cierto encontramos un amplio parqueo. Cuando empezábamos a recobrar la fe al ver la decoración de la entrada del centro comercial de Gran Vía nos emocionamos mucho porque parecía que al fin que encontrábamos el primer nacimiento pues su decoración prometía. Pero no fue así pues nuevamente nos encontramos que en este centro comercial tampoco habían elaborado nacimiento, limitándose a colocar un árbol navideño y un bonito set para tomarse la respectiva selfie. El día empezaba a tornarse algo frustrante pues ya habíamos recorrido para este momento cuatro centros comerciales sin encontrar ningún nacimiento por lo que decidimos cruzarnos la calle y visitar a nuestros amigos de Tikal Futura que al igual que en los anteriores tampoco había un nacimiento. Para este momento una mezcla de sentimientos invadía a nuestro ser hasta el punto de querer abandonar la búsqueda pero confiando en el tamaño decidimos ir a Miraflores. Ahora nos encontramos en el centro comercial Miraflores en el cual tampoco encontramos nacimiento pero sí encontramos este árbol que ven por acá. Este es otro centro comercial en el que no encontramos nacimiento en esta oportunidad. Pensando que el problema era el sector decidimos cambiar el rumbo y así fue como llegamos a Fontabella a la zona 10 en donde lo único que encontramos fue una elegante decoración y un árbol navideño. Donde lo interesante fue que se encontraba al aire libre y eso le daba un toque diferente a todos los anteriores sin embargo seguíamos sin encontrar el primer nacimiento. A esta altura del recorrido ya estaba pensando en cambiar el título del vídeo y colocarle árboles navideños en centros comerciales pues como ya se habrán dado cuenta era lo único que habíamos encontrado en todos los que habíamos visitado hasta el momento. Ahora era el turno de un centro comercial que ya lo veníamos venir y solo fue cuestión de confirmar nuestra sospecha y así fue otro centro comercial sin nacimiento. De camino nos encontramos esta plaza comercial llamada la estación a este punto mi esperanza en encontrar un nacimiento se veía muy cuestionada y que creen en este lugar tampoco había. Después de recorrer 10 centros comerciales sin éxito era el turno de había, aunque en este lugar tampoco encontré nacimiento me gustó mucho su decoración totalmente diferente a la que habíamos visto en todo el recorrido. Así como lo ves tocaba el turno de gemini 10 me salió en rima y pues que te diré en fin bonito árbol, bonita decoración pero sin nacimiento. ¡Gracias! Y después de recorrer muchos centros comerciales al fin hemos encontrado un nacimiento dentro de un centro comercial como ustedes pueden ver acá un nacimiento muy bonito y en donde está ubicado pues nada más nada menos que en Pacific Center acá vamos a ver el nacimiento son figuras son grandes del tamaño real ustedes pueden ver acá un ángel también está compuesto por los tres reyes magos que vemos por acá algo que me llama la atención es este buey que está por acá tamaño natural realmente este nacimiento si está muy pero muy bonito la verdad que después de haber recorrido varios centros comerciales y no poder encontrar ninguno aquí hacemos ver al niño dios colocado en el pesebre las imágenes también son muy bonitas la verdad que sí recrearon muy bien el nacimiento el pesebre como tal acá está San José acá hay otro angelito como está acá otro angelito un pastor claro que sí pueden ver acá que está pastoreando sus ovejas y algo muy bonito esta ovejita que está por acá como ustedes pueden ver está alcanzando a Jesús sí la verdad que muy bien lograda la escena por parte de nuestros amigos de este centro comercial Pacific Center muy pero muy bonito lograda la escena ya nos estábamos dando por vencidos ya que en varios centros comerciales como ustedes pudieron apreciar no encontramos más que una bonita decoración y árboles navideños en las cuales las personas pueden tomarse fotos pero no habíamos encontrado un nacimiento como este la verdad felicitaciones a Pacific Center por tener este nacimiento muy buen trabajo felicitaciones 5 estrellas me like así que muy bonito así que los invitamos a que vengan acá muchos otros comerciales que aún mantienen la tradición Música 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 La esperanza es lo último que se pierde decidí continuar mi recorrido y visité a nuestros amigos del centro comercial Montserrat un lugar en donde no pensé encontrar pero sí encontré como ustedes pueden ver un nacimiento en el que se aprecia las imágenes de San José y la Virgen María a la espera del niño Jesús un trabajo que se agradece de todo corazón la verdad es que este centro comercial ya lo había visitado días antes pero lo coloqué hasta este punto del video para darles más emoción La noche cubrió la devota ciudad de Guatemala dándonos a entender que el final de nuestro recorrido estaba por llegar y fue en el gran centro comercial de la zona 4 un lugar con mucha historia que tenía por seguro no nos iba a decepcionar y pues ¿qué creen? en esta oportunidad el histórico centro comercial no nos decepcionó y nos regaló nuestro tercer nacimiento de nuestra búsqueda un nacimiento completo en el que el niño Jesús ya se encontraba revestido con su tradicional vestidito gracias centro comercial zona 4 por mantener vivas nuestras tradiciones y la de la 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 Amén. Y ustedes se preguntarán qué pasó con aquel centro comercial que dio origen a este vídeo, solo les puedo decir que tampoco había nacimiento y nos prohibieron grabar dentro de sus instalaciones. Al finalizar este recorrido y como ustedes pudieron apreciar, la tradición de poco a poco se ha ido perdiendo, pero algo que sí me alegró muchísimo fue que después de un exhaustivo análisis de nuestro equipo de investigación pudimos comprobar que las imágenes del nacimiento del tamaño real que eran utilizadas por el centro comercial de los próceres son las mismas que hoy podemos apreciar en el centro comercial de Pacific Center, desconocemos cómo llegaron hasta aquel punto, pero de algo sí estamos seguros, que la persona encargada es una persona devota. Y con este bello marco de fondo doy por concluido este vídeo, espero que haya sido te agrado, si te gustó dale like, comparte y suscríbete, que pronto estaré subiendo más contenido como este. Hasta la próxima cucuruche devota que aún mantienen la devoción de elaborar bellos y hermosos nacimientos.